Mayor o menor, es el juego y yo quiero que el público me ayude, ¿está bien? ¿Me ayudan, sí o no? Me gusta. Mayor o menor, llama ahora mismo. Vamos a jugar mayor o menor en este momento. El público va a ayudar y también el cabezudo. Mayor o menor, llama ahora mismo 641-2178, 641-2178. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? De Anthony de Arroyo. ¿Anthony de Arroyo? Sí. Saludo a esa familia linda de Arroyo. Bueno, Anthony, mayor o menor, yo voy a sacar la primera pelotita, la vamos a poner para ayudarte y la primera es 31. Ahí está. 3-1. La segunda pelotita que va aquí, ¿es mayor o menor? Ay, ay, ay. ¿Es mayor o menor, Anthony? Mayor. ¿Menor? Mayor. Mayor. Ok, vamos a ver. ¡Sí! ¡Es el 80! Perfecto, vamos bien, vamos bien. La tercera pelotita, Anthony. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Es menor? Sí. ¿Qué ustedes dicen? ¿Mayor? El público dice que mayor. ¿Menor o mayor? ¿Qué quieres? ¿Mayor o menor? Menor. 71. ¡Es menor! Va bien, va bien. La próxima, ¿mayor o menor? Menor. Menor. Próxima pelotita. 58. Muy bien, vamos bien. La próxima, ¿mayor o menor, Anthony? Menor. Menor. Ay, Dios. ¡Sí, es el 6! ¡Vamos bien! 200 dólares. Vamos, que te faltan 5. ¿Mayor o menor? Vamos. Mayor. ¿Perdón? Mayor. Vamos con mayor. 19. Va bien. Próxima, ¿mayor o menor? Te quedan 4. Va, mayor. Ay, Dios mío. ¡81! ¡Sí! Te quedan 3, Anthony. De arroyo. Vamos. ¿Mayor o menor? Menor. Ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Dijiste menor? Sí. ¡50! ¡Sí! En el mismo medio. Te quedan 2 y te lleva 200 dólares. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Menor de 50. Menor de 50. Menor de 50. Menor de 35. ¡Sí! Te falta una. Mayor o menor. Vamos. No puede ser que esta falle. No puede ser. No, no, no. No puede ser. Mayor o menor. 35. Mayor o menor de 35. ¿Cuál? Ay. Ay. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Anthony? Mayor. Ay, 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 ay. No puede ser. No. Salió el 30. Miren esto. Salió el 30 en el último. Ay, no puede ser. Qué dolor. ¿Cómo dice ella? Para la próxima. Para la próxima, dice. Vamos, una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. ¿Cómo va a ser que a la última? ¿Cómo? Hay que tener mala suerte. No, 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 no. Está.